Acá estoy, acá estoy, Albricias, qué suerte que vine. Volviste, mi reina. Digo yo, qué suerte. Pero qué lástima que ayer no. No, porque yo en mi contrato pedí... En mi contrato pedí dos semanas y un día de gracia de vacaciones. Ah, muy bien. Porque yo no quiero llegar el domingo como loca a ver qué hago el lunes. Me parece muy bien. Viste, es una técnica. Nadie nos había avisado. Ni vos, ni vos. Ni vos habías avisado. Ni yo, ni yo. Yo pensé que de RRHH decían, bueno, la señora Barbie va a incorporarse... ¿Pero vos te pensás que RRDDH? No, no. Pero no, pero bueno. ¿Qué sé bien? No, sabe algo. Bueno, Humberto se refiere a mí por las vacaciones heterosexuales. A ver. Porque yo en un momento en mis historias de Instagram... O sea, en un momento yo iba con mi hermana al río. Entonces yo, de señor de río... Ya íbamos, iba con mi hermana al río. Iba con mi hermana al río, pero tenía marido. Entonces yo en un momento me veía... ¿No tuvo hijo a tu hermana? No, 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 no tuvo. Entonces estábamos mi hermana, mi marido y yo, estábamos los tres muy flojos de ropa. O sea, en Zunga yo. Sin tanga. Yo en Zunga. ¿Estamos en Zunga en Córdoba? Claro, en bikini. De carri. De carri. Zunga en Córdoba. No, Zunga fue la segunda. Primero me fui con un llorcito hasta arriba de la rodilla. Un señor más. Un señor más de bigotón, todo peludo. Entonces yo me veía al lado de mi hermana y en un momento mandé una historia en el Instagram. No puede ser que la gente no me vea puto, dije yo. ¿Pero por qué pensás que no te vemos puto? No, eso porque me veían, me preguntaron, señor, su esposa, me dijo un tipo... ¿Qué te dijo? Una señora que estaba en una reposera adentro del río, mientras... ¿A mí me encanta la señora con reposera adentro del río? Ay, no sabés en lo que se usa en Córdoba. La señora que va a decir, va a decir, digo, uy, mire. Tenemos los cocos, no sabés cómo nos gustó los cocos. Los cocos, yo estaba en el medio del río de Estancia Vieja, un lugar paradisíaco, paradisíaco. Fuimos con mi hermana a la cumbrecita. La cumbrecita no llovió los tres días. Pero... En una cabaña, los tres encerrados que no sabemos qué hacer. Yo en un momento casi mal afleto a mi hermana, porque ya... Bueno, me cojo a mi marido. Mejor cojo al marido y a la hermana. No a la hermana. Por el amor... Siempre en ese sentido está mejor lo que hiciste. Por el amor de Dios. Entonces no veía que se terminen esos tres días. Aunque me está escuchando, Bladis, porque siempre se pone la alarma. Once menos cinco para escucharme. Mi amor. Pero que pongan las nueve. Escuché un poquito nuestro también. Es conchuda, Bladis. Yo se lo dije, sos una conchuda. Tenés que escuchar otro programa para ver de qué trata. Como miramos nenes hoy. Y eso que le duele la espalda. Sí, me duele. Pero no puede parar hoy la señora. Están como locos esto. Está loca, loca, loca. Tremendo lo que está pasando afuera. Con los de no te va a gustar. No te va a gustar. Yo vi una parva de chongos que era increíble ahí cuando estacioné. Bueno, entonces en un momento estábamos todos ahí. Viene una señora y me dice, su señora cuide porque se puede llegar a caer. Entonces dijo, yo tengo bikini. ¿Qué te pensás? Yo en ese día no puedo ser tan menos puto. No puedo dar tan señor, dije yo. Señor y jovato daba. Un viejo. Un viejo de mierda parecía. Entonces en un momento me tengo que ir más puto. ¿Qué hice? No era una zunga, era un shortcito más cortito de laicra. De laicra negro, divino de la vida. Entonces le dije, vamos así. Qué arriesgado se vino su marido hoy. ¿Por qué no te pusiste de leopardo? Me puso una chalina al cuello. Ah, pero ¿por qué? Si cuando vas y hablas, nos damos cuenta. Pero cuando no hablo doy viejo. Doy viejo, doy cagada. Y aparte no llegué muy bien a esta edad. Llegué cascoteado. No, está muy bien. Es de cara, pero el cuerpo está totalmente derrotado. Y mi hermana tampoco llegó tan bien. Vamos a hacer... Llegamos nadie. Los que nos dedicamos a otra cosa no llegamos bien. A mí me gusta... Punto. Sí, y se nota en todo el río entero que en Córdoba no llegó casi nadie. Hoy es el lindo ir a Córdoba. Uno va a mirar. No llegó nadie. Es como cuando vas a determinadas playas, cuando ya no vas a Punta del Este, es porque ya no llegaste bien. Sí, tú eres genial. En Córdoba no llegó casi nadie bien. Dos o tres. Sí. Y nada, y con mucha sutura y pegue corte. Y lo que me llamó mucho la atención de Córdoba es que es un terreno torteril. Si no saben las tortas que... Si tu hermana vuelve torta de Córdoba. Mi hermana está rodeada porque yo, bueno, les cuento desde el principio, me fui de viaje y en vez de tardar ocho horas, como dice el Waze, tardé catorce. ¿Por qué tanto, mami? Porque el puto va parando en todas las estaciones de servicio. ¿En serio? Todas las altas. La empanadita, claro. Conmigo no, porque yo tenía que hacer reconocimiento de hace muchos años que hacía lo mismo. Entonces me paraba en cada estación de servicio. Me encanta ver los productos regionales que vende cada estación, según San Pedro, Ramallo, bla, 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 y también me gusta ver como cargar termos, me gusta ver los camioneros, mucho, mucho, y lo que me gusta mucho, mucho también es ir a los baños. Divinamente, ¡ah! Porfa. ¿Hiciste tetera? No, pero para ir un reconocimiento. Un reconocimiento, me gustan los olfatos, me gusta olerme. No, te gusta la ruta. Te gusta la vida rutera, pero parada, de la parada. Me encanta, me encanta, y encima a las cinco de la tarde de un día sábado no hay mucho camionero, porque camionero ya está en la casa, ya calé los horarios de los camioneros, que están todos volviendo para Buenos Aires el domingo a la noche. La Barbie rutera. Yo estaba como loca, quiero mis vacaciones, las próximas es ruta. Quiero ruta, claro. Quiero ruta como loca. Sacá la muñeca, la Barbie rutera, porque la Barbie rutera te viene con el camión. Con un camioncito al lado para nena y nene. Es la verdad. Para que cada uno elija lo que quiera. Sería, me compré un muñeco de puto, mañana lo traigo. Un muñeco que es un Ken de una Barbie trucha, pero lo hicieron tan puto, con ceja drag queen, con peinado, que yo le bajé el hombre y ella es una mujer. Esta es mi historia. Este lo puse ahí, tiene una carita, pero no puede ser tan puto. Pero ese Ken que me compré, que lo compré por Mercado Libre, porque en Villa General me pedían 1.800 pesos por eso. Entonces yo dije, no, esto tiene que estar en Mercado Libre. Y que te diga, 900 pesos me salió. La mitad. O sea, bueno, nada. Ruta, ruta, ruta. Llegué, mi hermana me esperaba con un pizza party brutal de la vida. Ay, una fiesta para tres éramos nada más. Pero al otro día, fiesta gay en la comarca de mi hermana. Ay, porque es muy amiga de unas chicas tortas de allá, que son casi como Bob el constructor. Viste una cosa, ella construye, construye, construye. Son las que les construyeron la casa a Gladys. Una fiesta donde había de toda la calaña de puto que se te pueda llegar a ocurrir. Todo, todo, todo. Desde casi mujer, mujer. Y la que lo disimula, de todo. Hasta había un transformista que hizo unos temas de Sarita Montiel. Ay, retro, retro, lo que sigue. Estuvimos ahí todos divinos de la vida, ¿verdad? Y nos fuimos a la cumbrecita. Y después, cuando veníamos al río, divinas de la vida. Pero yo les trajo unos regalitos a ustedes. Ay, pero loca. No te hubiese molestado. A ver. Este es para vos. No, se rompe. No se va a romper nada. Yo la verdad que extrañaba esas épocas de que te traía body, body, body. Quieron, body. Opa. Esa ya. Es muy artesanal lo que les regale. Es muy artesanal. Y el burrito. Ay, me vuelvo. Con mi vida de burro. Era así cuando era chica. El burrito de los palillos y el burrito salero y pimentero. Ah, pero sirve para algo. Claro, sirve para algo. Y yo, ustedes son. Yo le traje uno así a mi abuela cuando era chica. Es muy bueno, y los palillos. A ver, tu burro. El burro palillo. El burro palillo. Yo tengo burro salero pimentero. Divino. ¿Sabes que esto da buena suerte? Ay, bueno. Suerte, suerte, suerte. Regalar esto es buena suerte. Yo dije, es muy kitsch. La verdad que es muy kitsch. Pero ustedes tienen unas casas tan brutales que cuando ponen eso va totalmente a desentonar en todo. Va muy, muy bien. Y te digo más. Esto, en algún picnic que nos hagamos vos traes tu burro y yo llamo. Vamos a jugar con los burritos. Sal pimentero. Me encanta. Mirá lo que son los burros. Mirá el sombrero. El sombrero de paja tipo china. Adoré. Adoré. Muy increíble. Ay, muy lindos. Ay. Ponelo acá. Quiero, dame que te voy a hacer la... Quiero sacar una foto a las dos. Los burros. Ay, no, no, no. Los lindos que son los burros. Ay, yo los digestos son para ellos. Los burros son el burro gris y el burro marrón. Mirá, una parejita. La parejita. La parejita de burro. Somos nosotros. La marrona, la grisa. Me encanta. Bueno, a mí... Bueno, ya les dije que estuve en la cumbre. Gracias, Barbie. No, ahora tengo más. Gracias, por favor. Ah, pero estás como loca. Pero no sé, después ahora elegimos cuáles quieren. ¿Sabes el papel higiénico que nos dejan siempre la gente de recursos humanos para limpiarnos las manos? ¿Querés alcohol? Toma alcohol. No, porque lo único que... No, no, no puedo creer que sea lo único que tenemos bien. Ay, me encanta mi burrito. El burrito. Vamos a ponerle el nombre. Eli y Humberto. Ahí está. Ah, pero te buscaste un nombrazo. Nombres exclusivos. Después estuve en Córdoba. Toda esa semana volvimos con Eli después de que llovió. Nos bañamos en este dichoso río donde me trataron de marido que me apuntase al pedo porque nadie me daba bola. Era más persecuta mía que otra cosa. ¿Y cuál era el problema para ser hétero? Ay, porque yo quería un levante. Justo había unos asos. Y yo te deja preguntas. ¿Tu marido no tiene problema que vos te levantes a alguien? Mientras que le pida permiso. Pero si te vas a coger solo. No, no, no. Eso no se usa. ¿Cómo es? ¿Cómo se comparte? Así de querusa no me puedo ir a ningún lado. No, ya está. Voy a pedir permiso. Mirá, ¿me dejarías ir a tal lado? Claro. Y bueno. Mamis y nada, y si vale mucho la pena voy. Si es una cosa que... Sí, tampoco vamos a ir teniendo la familia en casa. Tampoco me voy a comer a cualquier cosa, ¿viste? O sea que se puede, pero... Se puede si vale mucho la pena y no me lo encuentro. Pero si me encuentro al protagonista de Vikingos... Y gorda, andate. No te lo vas a encontrar jamás en la vida. Con razón me quedaba tan chica. Era todo retrato lo que estaba haciendo. Y él también. No me entraba a los burritos. Él también. Él también. Bueno, en la semana me llamó por teléfono, ¿saben con quién? Con la agregada cultural de la... Toma, Beto. De Córdoba. No, con la agregada cultural. Base en esta radio de Camila Sosa Villada. Ay, claro. No se conclama. Que le dije, por favor, seguí escribiendo porque tus textos quedan muy bien en la voz de Elizabeth Dernassi. Son hechos para mi boca. Está viniendo para acá ahora en buena... ¿En serio? La queremos invitar, sí o sí. Creo que viene porque viene a un festival. Dice que estaba como loca porque estaba viendo como cuatro películas por día. Debe ser un festival de cine que no sé cuál es. Así que bueno. Sexo. ¿Qué pasó? Sí. ¿Hubo sexo? Hubo sexo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué lindo que es de ir de vacaciones y venir cogido? Hubo sexo. Hubo sexo. Era una pareja que teníamos ganas hace muchos años. Pero nos veníamos siguiendo por las redes sociales. Cordobeses. Cordobeses. Cordobeses la furia. Vivían en... Vivían, viven en Altagracia. No doy nombres. No, no doy nombres. Solo los Pérez con pan. Viven en Altagracia, en la calle Las Rosas. No, no lo voy a decir. 227. Es una pareja muy linda. La casita es chica. Es como una cargada con la alfina. No, pero no voy a describir la casita porque está detrás de un muro. Llegamos a la casa. De Carlos pasa, son unos 30, 40 kilómetros. Seguro que me va a mandar alguien de Cordobo un mensaje. No, a 50. No, a 30. No, no rompan los huevos con datos que no necesitamos. Bueno, nos invitaron. Bueno, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? Y fuimos un sábado. Fuimos el sábado. Este es el otro. Y fuimos allá, divinos de la vida. Y vamos a encontrarnos con esto que nos tenía como locos. Entonces vamos, corococorococo. Y llegamos a la casa. Era maravillosa. En una colina divina. Yo no lo podía creer. Toda construida con piedritas. A dos aguas. Con una pileta toda bordeada con piedras. Acá que se quedó bordada. Bordada. Bordada de piedras también queda súper bien. Entonces estaba todo divino de ello. Nos llegamos. Empezamos a charlar. Corococó, Corococó y nadie se atrevía A dar el primer paso Entonces uno de los chongos Tomamos una cosa que nos hicieron que era vino de verano Que era vino con rodajas de naranja Y no sé Vino tinto Vino tinto con naranja Con rodajas de naranja Hay un escándalo Bueno, estuvimos Corococó, Corococó charlando más Y nadie se atrevía a hacer nada Pero sabían que iban a eso Era obvio Que íbamos a eso, pero nadie se atrevía a dar el primer paso Para no quedar tan puta De comida que había De comida nada, porque ahora voy al tema Porque volví a la juventud Con todo esto que me pasó Las anécdotas que cuento de adolescente Volvieron a mi vida con este cuerpo Y esta cara y este señor Entonces en un momento estábamos Corococó Y Juan Mariano, voy a dar un nombre Fantasía Juan Mariano me dice, vamos al centro Era la típica para sacarme ¿Al centro de mi culo? No hay que preguntar Capaz que lo que querés es ir al centro mío Al centro de mi cola, por favor Entonces estábamos todos ¿Por qué tan pasiva al centro de mi cola? Vos lo dijiste tan bien Al centro de mi culo No, yo pregunto Y yo tan estúpida Al centro de mi cola Vos te ofrecés Yo pregunto Yo lo pongo en situación Bueno, no entendí nada Eso de situación Ni nada Porque soy muy hueca Entonces me lo voy a entender No, hueca no Yo cuando digo Yo le pregunto Entonces me dejo al otro Que me diga No, no, para nada No, no, no voy a usar Quiero ir al centro Y vos lo que le decís es Sí Entonces vos le estás ofreciendo En bandeja ese ojete Ese ojete No le dije así Entonces me dice Vamos al centro Porque estábamos a las afueras de Altagracia Vamos al centro A buscar los sanguchitos de miga Dije yo Ay, yo fiesta, fiesta Pluma, pluma, gay Y dije Entonces me subí a una camioneta divina Esas que tienen el Era una camioneta vieja No sé si era una F100 Con los cambios en el Con el cambio en el manubrio Eso Ay, me digo loca Divina de la vida Fuimos al centro Volante Volante, manubrio, manubrio Bicicleta Yo también le digo manubrio Entonces estábamos ahí Estocorocorocorocorocor Llegamos a la panadería Entra a la panadería Cuando se sube al principio Antes de la panadería Me toca la pierna Ay, yo dije Fuego, fuego Cuidado, fuego Vos me di falo Como un york Yo estaba con el yorkcito Así me engamba Estaba fácil 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 no lo que sigue Entonces llegamos a este lugar A la panadería Se baja Va a buscar los sanguches Y vuelve Sin los sanguches Y me dice Tenemos que esperar unos minutos Porque todavía no están los sándwiches Me va a avisar con una señal ¿Qué hace? Me empieza a manotear toda ¡Epa! Toda, toda, entonces yo para dar facilidad al manotaje ¿Qué hice? Me bajé Me bajé el vertel Me bajé el pantalón ¿Cómo te bajaste? ¿En el auto? En el auto, frente a la panadería Con una veredad ancha donde la gente pasaba Cinco de la tarde Y yo con los pantalones en el piso Medio abajo, claro Medio abajo, no, en el tobillo los tenía Así en cola me quedé Entonces en un momento, corococo, corococo, corococo Llama a la chica Nos toqueteamos, estábamos en éxtasis En clima total Perdidos Perdidos en la pasión Perdidos en eso Bueno, entonces hace una señal Yo ya estaba casi a temperatura Llama a la chica Va a buscar los sándwiches Entonces se mete en una de las calles En una calle tranquila Y ñácate Yo me tiro al piso como cuando era chiquita Cuando decían, decime, te quiero ¿Cómo le decían? Ay, te quiero, yo no soy puto No, este no me dijo nada de todo eso Yo tampoco le dije, te quiero Me gustas mucho Ay, eso se lo dije al principio Me gustas mucho como para romper hielo ¿Se conocían de dónde? De las redes sociales Ay, nos seguíamos la vida De todos lados Entonces en un momento Cuando yo me tiro al suelo Me tiro al suelo Literalmente De costado Sacando la cabeza Sacando la cabeza Por abajo de la pierna Porque nada Porque tenía Me quedo trabado Me quedo trabado Porque yo Les quiero contar Que yo tengo una operación de cadera Que tengo una No cuentes tampoco Todas tú, me hice Todo, todo Contá todo Que vergüenza Dije yo Dios mío Estoy acá tirando de cómodo Para decir que no soy enferma Que soy sana A pesar de que está todo adentro El fierrerío Adentro de la cadera Dije Entonces quedé trabada Medio En cuatro Y este Y en cola ¿Qué? Volvió a Aris ¿Qué momento? ¿Qué susto? ¿Cómo se cambia? Yo dije Estoy escuchando la voz de Aris No era No, Marcelo Arese No era ¿Qué tal Marcelo Arese? No era para Para llamar a un mecánico Porque también había Había que ayudarme a mí ¿Qué hacía ahí tirado en el piso? Entonces fuimos tranquilamente Yo boca abajo Tirado en el piso Con la cola hacia arriba Y fuimos hasta la casa Entonces él se va Lo llama Germán Y le dice Se trabó Se trabó Se me trabó ¿En serio me estás diciendo? Se me trabó Por mi madre Por mi madre ¿Trabada fuiste? Trabada tirada en el piso Porque me dolía mucho Era como un calambre fuerte ¿Por qué te habías tirado en el piso? Porque querías que nadie te viera No Para estar más cómoda Por eso cuando estabas en el pete Claro Para eso me tiré al piso Me tiré al piso Para eso Pero no hay que tirarse al piso En auto chico, che Claro Pero era grande Auto chico no chupa chota Lo que pasa es que mi cadera No da para nada allá Claro Entonces me tiré de costado Quedé trabada Fue como un calambre fuerte ¿Auto cuál era el auto? Una camioneta de las La que tenía el cambio arriba El cambio en el manubrio Esa Una 2 ¿Qué sería? No sé Una F100 Ponele No lo sé No lo sé La verdad que no me fijé Bueno, estaba tirado ahí Llegó a casa Y el pobre Germán vino Y me destrabó la pierna Igualmente tuvo un dolor Que tuvimos Igualmente la pasión Se fue por la alcantarilla Ya era la gorda Ya había pasado etapa de gorda enferma No, no Es que pasás a Dios Cuando pasás ya de la calentura A estar tirada en el... A la gorda trabada A estar tirada en el auto Sin poder moverte Te tiene que sacar tu marido Que te da permiso Para echarte un polvo Con un señor Que te lleva en una camioneta Ya está Es atípico Todo es atípico Ahí hay que ponerse Como una bolsa arriba Una bolsa Y encima llegar Y que te vea tu marido Con mitad de cola Al aire Es muy Es muy Que no puedo ni pilotear Decir No estábamos haciendo nada ¿Qué voy a decir? Nada, nada Tu marido sabía Que podía llegar a pasar eso Sí, era obvio Él se quedó con la gorda Ah Tampoco, viste Tampoco era Ay, me voy yo sola ¿Tu hermana qué hacía todo esto? Mi hermana estaba en Carlos Paz Con las plantas Y las amigas tortas Que no paraban Porque se la pasa haciendo tortas Ella a su vez De sus amigas tortas Se la pasa haciendo tortas Porque tienen un festejo A cada rato Que cumple una vieja Que cumple otra de las chicas Que cumple un puto Se la pasaron Y como ellas hacen Unas tortas riquísimas Ya la tomaron Como la pastelera del grupo De toda la zona De Carlos Paz Y ya del lago Bueno, todo divino Todo divino Me volví de nuevo a Buenos Aires Y me fui a la ¿La cadera? No, la cadera Estuve media hora Tratando de ver que andaba Me tomé unos paracetamoles Más o menos fue zafando Lo que pasa es que hay movimientos Que yo no puedo hacer No puedo hacer como ¿Pete en auto no? ¿Pete en auto no? Y levantar mucho la rodilla Hacia arriba Y cruzar la pierna Patitas en el parabrisas Una pierna sí Con una pierna Para que te hagan Una buena felada Con una pierna sí La otra no El lado del acompañante No lo hagas del lado del volante Porque es difícil Meter la cabeza Con una pierna sí Con otra no O sea que quedo así Medio Medio Lo mejor es tirar para atrás Los asientos Lo mejor es estar en una cama Y tratar de pilotearla No estas cosas de pendeja Que yo me mande Que no tienen nada que ver En este momento Que si me daban un morbo Ay que volaba Pero igual no necesitas solamente Del morbo Para poder hacerlo No es que sos como Las que necesitan el fetiche Para calentarse No Si vos no estabas ahí Te hubieses calentado igual En una cama No pero esta cosa Que me llevaba tanto A mi adolescencia Yo dije Lo tengo que hacer Sea como sea Bueno Las vacaciones divinas Quedamos re amigos De estos chicos Nos vamos a volver a ver Toda una divinura de la vida Volvía La cadera mejor La cadera mejor La cadera mejor Si estuve un rato En la casa de mi hermana Componiéndome hielo Me ponía de todo en casa Porque realmente fue Porque crucé las piernas Y yo no puedo andar Cruzando las piernas Con una cadera ortopédica O sea Así Vamos Perdóname Pero te lo voy a decir Las cosas Son como son Y este Y después me la pasé En Chacar a las Moras Toda esta última semana Hasta ayer a la mañana Mediodía me volví Y este Y nada Y cociné higos para ustedes De paso cañazo Así tiene Lo hicimos en al fuego No Mira que rico Yo ya me estaba terminando Tengo un montón de frasco Yo me terminé los que tenía Yo también Porque me los comí con quesito Tengo un montón de De frasco para darte Por favor ¿Quieres una No estoy divina? Cervelletita Toma Ay servilletita Estoy chivando como una loca Bueno Te habéis olvidado Como era este estudio Ay la calor viva Esto es una gloria Bueno lo cocinamos Junté como una campesina Junté todos los higos De los lugares De las cuatro higueras Que hay ahí Entonces me puse Aproveché el fuego Tiene un calderito Una cacerola Que se van Ah y era Malman Era Era el puto El puto y el fuego Los fuegos del puto Hace un programa Buenas vacaciones Ah y es tu culo Y la propaganda es tu culo Que salen los fuegos del puto Sale el fuego de tu culo Distintos matices A mi me gustaría Distintos matices a todo esto La verdad que fue divino Cocinar sobre las brasas Puse una cacerola vieja Qué lindo que es hacer todo eso Cuando uno está afuera Sí Mucho Y le supe encontrar un camino A las vacaciones que no son en Europa Que yo era tan acostumbrado Qué lindo que es cuando te vuelve la realidad El culo roto como nosotros Que pudimos acceder a un viaje A determinadas cosas Que nos baje la realidad Volver a valorar todo A este tu vida mi amor Nos baja la realidad Y nos baja el ingenio No, no Y nos sube el ingenio Nos sube No, no Nos baja el ingenio al cuerpo Quise decir Pero nos sube el ingenio En que vos Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro No, no es que usen viajes divinos No es que usen viajes de mierda Y tomé Ay, Camila Sosa Villada Me hizo un trago Que no era ingenio ¿Qué te hizo? A ver, quiero saber ¿Cómo está ella? Ah, y estaba rubia Cuando la dejara Creo que está más morocha Pero divina de la vida Se cayó vestida toda tipo Kill Bill Viste, toda amarilla No Con un enterito que era un fuego El pelito así medio de contracté Adivina Ah, divina, divina de la vida Y fuimos a un lugar Que no me acuerdo el nombre Cool de Sack O Cool de Draco O algo así Que queda, es divino Y es su lugar en el mundo Para ir a chupar Ah, porque no sé ¿Qué trago? Me escribió desde ahí Que se estaba comiendo un pescadito ¿Qué trago es? ¿Cómo? ¿Qué trago? ¿Cómo es el trago? El trago se hace un almíbar de romero Por lo que me contó ella Con romero Se hace un almíbar Se infusiona el romero Todos tenemos romero en nuestras casas Quiero creer Una plantita de romero Te la compro Porque aparte crece En cualquier lugar de mierda Te crece el romero Y te hace unos papas al romero Ponele una taza de azúcar Dos tazas de agua Te haces un almíbar Corococó Se disuelve el leco Y le pones un romero Para que infusione No tenés aparte frías Por otro lado tenés Una parte de champán Una parte de gin Y una parte de jugo de pomero Tengo todo en este momento en casa Vuelvo y me lo hago Y me dijo Tenés que Tendrás que tomar este trago Y me lo tomé Y quedé soviética Porque es divina de la vida Y le puso Y venía la copa Así como una Como si fuera un florero grandote ¿Cómo es que la soviética? Soviética Contarle un poco para la gente Pero es troika Pero es troika total Eso no tenía vodka No tenía vodka Pero no sé de dónde Gin Champán Gin Pomelo Pomelo Y el almíbar Pomelo verdadero O pomelo Yo creo que siendo de un lugar así Capaz que debe ser exprimido Ponele Pomelo Gin Champán Champán Pomelo Y el almíbar De romero Y venían decorados Con un romerito así tirado Así como A la zanfasona Este Divina Divina Y me tomé eso Así que la pasé brutal Chusmeamos Sacamos cuero Divina De la vida ¿Cómo lo voy a contar? De quién hablaron mal Que me encanta Brutal ¿De quién no? De quién no Así que la pasé brutal Divina de la vida Mañana les voy a contar Lo que siempre les cuento Historias de las que yo cuento No Vos dijiste una historia abierta Antes de ir El viernes se termina esa historia ¿Vos dijiste una historia abierta? ¿Se terminó? No, no Sigue esto Sí Porque ahora me estoy acordando De cada cosa últimamente Es que también dice De vacaciones te pone más fresca Me pone más fresca Dice que la cabeza vuelve Al lugar donde tenía que estar Porque yo todos los girajes Que estoy contando Son girajes Tracción sangre Y me acordé que vienen Los de tracción auto De yo levantar desde el auto A tipos ¡Ay! ¡Qué manera! ¿Cómo te vas a contar Dentro de unos años De él levantándose gente Desde acá Desde la vida No, divina, divina de la vida En la variedad de Nicaragua Y cuando pase Yo me imagino Dentro de unos años Nosotros ya grandes Viejas ¿Te acordás? Y pasamos ¿Te acordás cuando estábamos En esta radio? En la puerta En la esquina ¿Qué pasaba? En la esquina mirá Lo que pasa es que esto es Una gran vidriera Que invita al vicio Invita al vicio Invita al vicio Al sexo Escuchame una cosa Quiero saber Cómo estaba tu hermana Cómo la encontraste Mi hermana bien La verdad que yo fui Del 1 al 10 ¿Cuántas posibilidades No, 10 Para que termino Con mi pregunta A ver ¿Cuántas posibilidades hay De que se nos haga torta Este año? Yo creo que un 10 Perfecto Yo creo que está fácil De convencer Ella le venís con un cariñito Una palmadita en la espalda Y te la comes a Gladys Viene así Y la verdad que la veía en la playa Y está muy bien de cuerpo Tiene un poquito de pancita Pero tiene unas tetas Gladys Qué lina Y anda con un corpiño En bomba En bikini Y yo dije Qué atrevida Yo cuando me lo Qué atrevida Gladys Cómo anda con todo Ella lo decía Vesculina Con una zunga Con una zunga Encajada en cola Encajada en cola Y yo tenía el tupé De decir Mi hermana en bikini Estaba lo más fresca Yo creo que las tortas Se las van a comer En cualquier momento Porque las pasan a ver Todos los días Todos los días Todos los días A ver cómo está Tía Ahora le dice No es que la tía La tía repostera La tía repostera Da la viejita de la cabaña Tiene la fantasía De comerse a la abuela De Hei La coba del Drac Divino Divino es el lugar Desde champán Se pone soda Soda Ging Ves de champán Soda es más barato No está nada mal Cuando no tenés abierto La botella de champán Claro Si tenés abierto Te lo haces con champán Y si no No vas a abrir una grande Un touch de soda Se lo debes Estor tomando en este momento Porque tiene que haber Muchas películas Señora Camila Hablando de la gente Que pasaba el otro día Yo me lo dejó pasar Pero hace como 20 días O un mes Lo veo Digo Estaba mirando al chico Que estaba al lado La Medina Flores Estaba pasando con un zonguito Acá Con un zonguito Me gusta que la Medina Flores Ahora en el programa Que está bárbaro El programa de la jaula de la moda La jaula de la moda Lo tengo que ver No me lo pierdo siempre Me encanta Se distancieron Con la política Se distancieron Hicieron salir el puto Y le sacaron todos A pasear al puto Que llevan adentro Me encanta Y eso es lo que queríamos ver En la jaula Me encanta Y la Medina Flores Que siempre daba mala Lo bien que baila Chocha Se levantó ese chico Que tenía al lado Te digo De esta chocha por eso No la Medina Flores Porque hace mucha gimnasia Con Flor de la B Yo veo las historias Y se van las dos juntas A hacer gimnasia Por Palermo Y llega Florencia Llega en bicicleta De cross De esa grandota Llega Con un casco gigante Antiojos No la conoce nadie Es la hormiga atómica Florencia Genial Entonces llega Y se ponen a hacer gimnasia Con un personal trainer Se usa eso Se usa Y están divinas Todas de cuerpo Y divinas de ánimo Y están todas liberadas Sacaron como dijo la negra El puto a pasear Eso me encanta Una vez que sale a pasear Nunca más vuelve a entrar Y ayer vi También un vivo De que no sé cómo Me pareció ¿Cómo entraste un vivo? Un vivo de Tinelli Mostrando todos los nuevos estudios Viste un vivo de Tinelli Un vivo de Tinelli Aparece Dice Tinelli Y de repente estaba ahí Mirando Y me quedé viendo Todos los estudios nuevos Que Allá por donde era Don Martínez Don Dorcuato Don Dorcuato Ay no tremendo Y ahí estaba la Polite En un rincón Haciendo con todas las jambras Cortes 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 Es lo mismo Cortes Porque derivaron Los putos que estaban En la jaula de las locas La mandaron a corte y confesión Entonces el puto lo van pasando Toda la misma productora Está todo en Canal 13 A mí me encanta todo esto 11-29 Ay cómo me pasé De alguna manera Teníamos muchas ganas de verte Y muchas ganas De que estuvieras con nosotras Disculpen por no haber avisado ayer Yo la verdad que te digo Mal lo tuyo Ayer no sabes la tristeza Que me dio a mí Pensábamos que te habían secuestrado Yo pensé que se habían enojado fuerte Hasta dudaba de venir hoy Con eso te digo No vamos a enojar fuerte Es más yo te iba a preguntar Le pregunto mañana No era tan grave No, no, no Humberto Hace dos semanas Hace un mes que dice Que se va de vacaciones No te fuiste todavía ¿Y Uruguay qué pasa? Y Uruguay nada Ni la partida de nacimiento Parece que está todo atrasado Pero la partida de nacimiento también La partida de nacimiento Que dijeron 10 días hábiles Dos meses ahora dicen No, está demoradísimo Tendré que haber dicho como Susana Irte ni bien empezó la pandemia Directamente cuando había un privado Había un privado Había un privado Claro, algo así Algo así Pero por favor Las autoridades Por favor Es Humberto Tortonese Tienen que darle Pero ni siquiera los jubilados Que se quieren jubilar ahora Los que se están jubilando Los jóvenes jubilados Les dan la jubilación Les sacan la jubilación Está todo atrasado Tremendo ¿Qué les sacan la jubilación a los jubilados? No, no les sacan No se las dan Los trámites se atrasaron A ese final Uruguay no era mejor que la Argentina No, no, eso es Argentina Ah, Argentina Pero si estás haciendo Uruguay Uruguay no No Intocable Intocable para Humberto Intachable Ya quiero un refuerzo ¿Querés un pibito? No, un pibito Uruguay Me está de enfrente Los de no te va a gustar Que av Erin o no te va a gustar Te traigo uno Un pibito amigo de la medina flores Si no necesité algo Uruguayo Humberto O sea, no es lo mismo para vos Bueno, Uruguay tiene otra cosa en la cabeza Me da la sensación Es que tiene Tiene culo Con Humberto Son maravillosos Son maravillosos ¿Qué tema vas a poner? Tenemos el tema de Pimpinela para hoy a esa, para todos ustedes para estar declamándolo en la casa y hacer mucha fonomímica delante del espejo para todos ustedes